Serán tres días muy intensos, con la literatura y el libro como protagonistas. La cita, que se celebrará del 20 al 22 de marzo en el Parque de Andalucía de las Lagunas, pretende impulsar la industria editorial. Dinamizar el mundo empresarial y comercial en torno al libro. Hay muchísima, una gran economía que se mueve desde editores, escritores por supuesto, editores, editoriales pequeñas o grandes, que trabajan con estos libros, la distribución, la venta, todo esto genera un mundo que evidentemente Mijas, y hecho en Mijas, no podía estar al margen de ello. El cine y los premios Goya tendrán un rincón especial en la muestra con la visita del guionista Cristóbal Ruiz y del actor Alberto González. Además de contar con Cristóbal Ruiz, que traerá su Goya para que disfrutemos de él en este evento, también viene a presentar una novela Alberto González. Alberto González también ha sido, no directamente premiado con un Goya, pero sí la película La Isla Mínima, de la que forma parte del lengo de actores. También estarán presentes las bibliotecas del municipio, que impulsan una iniciativa solidaria. Van a traer junto con ellas, van a poner un stand de una biblioteca solidaria, en la que todos los mijeños podrán llevar sus libros que no usen, para que otros puedan utilizarlos y le den el uso que ellos no les dan. Además se desarrollarán multitud de actividades, como charlas, presentaciones de libros, cuentacuentos y un concurso de relatos para jóvenes.